Bueno Shure, ¿sabéis lo que es esto, no? Entonces, ¿sabéis lo que es esto, no? ¿Os suena de algo? Y ahora, pues entonces en el vídeo de hoy vamos a evitar que se os queden así Así que dentro vídeo ¡Buenos mis Shure! ¿Qué tal? ¿Cómo coño estáis? Espero que estéis súper, súper bien Yo ahora mismo estoy con bastante, bastante frío Porque a pesar de que veáis un día cojonudo, ¿vale? Hace un frío de puta madre Voy a aprovechar para daros unos consejos Porque ya está entrando el invierno Y de las rutas con el frío se pasa muy, muy mal Voy a hacerlo de tal forma de que yo me he dividido el cuerpo por la mitad Y en una parte de mi cuerpo voy a utilizar elementos Que son muy recomendables y específicos para no pasar frío en moto Y en la otra parte del cuerpo lo que voy a hacer es utilizar elementos caseros Que nos pueden salvar de un apuro Este es un machote Este no teme a la muerte ¡Madre mía! Yo estoy aquí helado con las chaquetas Y el tío en manga corta a vivir la vida Nos vemos Pero nos vemos del tironísimo ¿Perdona? Cada día flipo más con esta ciudad, en serio Bueno Shure, pues estamos aquí en este panorama de mierda Mirad por donde he tenido que pasar Todo esto es puta gravilla, tío He venido aquí para mostraros Cómo combatir el frío por la parte del torso, ¿vale? Nosotros solemos ir con una chaqueta, ¿vale? Y con la chaqueta siempre nos suele venir un forro térmico, ¿vale? Que siempre se lo quitamos porque da una calor tremenda Recalco esto porque a muchos nos ha pasado Que hemos cogido la chaqueta en días de frío Y se nos olvida poner el forro térmico Que se lo quitamos en verano porque da mucha, mucha calor Pero claro, a veces se nos olvida Y nos podemos encontrar en medio de un viaje De una ruta muerto de frío y sin el forro Entonces, ¿cuál es la solución casera, no? Pues sí, el periódico Mmm... Oye, un periódico de emigrantes Uf, este lo conoce en su puta madre Entonces, lo que vamos a hacer es cubrir la parte frontal de nuestro torso Con un periódico, con un papel de periódico Esto es algo que lo llevan haciendo los moteros Desde que tienen un uso de razón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digamos que el periódico Te aisla bastante del frío, ¿no? Y conserva muy bien el calor Por favor, cerrad las putas ventilaciones Que esa es otra cosa que se nos olvidan Así que nos ponemos nuestra chaqueta ¡Ey, hijo de puta! ¡No! Cogemos papel de periódico Y nos lo vamos colocando Por la chaqueta No sé si sois capaces de apreciar La cantidad de cristales que hay por el suelo Y yo me he metido por ahí Es que soy gilipollas, macho Vamos a salir de aquí, coño Bueno, chules Pues si no os habéis dado cuenta Tengo en un lado Una bota de moto normal Y un botín de esto De salir por la calle Lo más perfecto para combatir el frío Pues lógicamente es equipamiento de moto, ¿no? ¿Cuál es la solución Para aislar nuestros pies de la humedad del entorno? Quitamos el zapato Tenemos calcetín Y vamos a coger una bolsa de plástico, ¿vale? ¡Hostia, cómo me huele el pie, tú! Vale, tengo el pie demasiado grande para esta bolsa ¡Oh, shit! Todos los envoltorios se me rompen, ¿eh? Bueno, pues con el pie metido en la bolsa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear como una especie de capa, ¿vale? Que nos va a aislar de la lluvia, ¿vale? De la humedad que se filtre por el zapato Vamos a seguir la marcha Bueno, chules Una parte que yo concibo como vital Para protegernos ante el frío en moto Es protegernos el cuello ¿Qué podemos usar? Pues una braga, un pañuelo, una bufanda Joder, es que si nos las dejamos al descubierto con el frío Podemos coger un catarrazo del copón Eso sí Si podéis poneros la bufanda así en el casco Porque esto no es un puto coñazo Bueno, sigamos ¡Madre mía! Esto no está sirviendo de mucho, ¿eh? Conferencia pública gratuita Clave de la felicidad verdadera La única felicidad verdadera la dan las motos, joder No pongas al puto Buda La parte que más sufren son las manos, ¿vale? A menos en mi opinión Se me agarrotan Incluso me cuesta poner el puto intermitente Entonces Aquí os voy a dar unos cuantos consejos Para que os vayan de puta madre El mejor consejo que os puedo dar Es que compréis un sotoguante ¿Qué es un sotoguante? Es un guante muy finito Que os va a calentar bastante las manos Es decir, algo como esto Os ponéis el guante Y luego pues os ponéis El guante de moto, ¿vale? Sin embargo ¿Qué hacemos si tenemos guante? Pero no tenemos sotoguante Hay un remedio bastante casero Que es usar crema lubricante ¿Vale? Esto es crema lubricante Duresplay y fresa morango Morango supongo que serás fresa en... ¡Sensazado! Deliciosa El caso Nos las echamos en las manos, ¿vale? Y nos las restregamos Y nos las restregamos, ¿vale? Así Que es un sotoguante Madre Qué puto asco A ver Joder, qué rico tú Vale, vale Surya Os he troleado ¿No es crema lubricante? Bueno Creo que me he troleado yo a mí mismo Porque el que he acabado lleno de mierda Ha sido yo Es crema hidratante, ¿vale? Joder Parezco una puta farmacia en moto Echamos un poquito de crema ¿Vale? Y Y lo que vamos a hacer es Juntárnosla en las manos ¿Por qué? La crema hidratante lo que va a hacer Es crear una pequeña película Sobre la mano Que va a retener el calor Ya sé que estaréis diciendo Bueno, otro raso Pero yo no me voy a ir de ruta Y me voy a llevar Crema hidratante en la mochila, ¿no? A no ser que seas un homo Y te guste echarte tus cremitas Entre parada y parada Yo, lógicamente, pues la he cogido de mi casa Para hacer el vídeo Sí, 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 sí Es una sensación muy desagradable Esperamos a que se seque Y de mientras Vosotros acabáis de parar con la moto, ¿vale? Y el escape lo tenéis caliente Entonces, para tener los guantes calentitos Os recomiendo que lo abráis Y lo pongáis aquí ¿Vale? Y lo dejéis, pues, unos 5 minutos El calor que genera el escape Después de haber estado caliente Lo que va a hacer es calentar el interior de los guantes Y cuando los pongáis estarán calentitos, calentitos, calentitos Aunque este efecto durará unos 15 minutos A lo sumo Bueno, pues ya se ha secado la crema Así que vamos a ver qué efecto tiene ¡Ha llegado el puto amo, nenas! ¿Por qué circulas por la izquierda Si quiero adelantar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Coño! ¡Joder puta! Bienvenido a la zona de pruebas del trolazo Bueno, pues vamos a quitarnos todo Bueno, Shure, pues las conclusiones Es que me han sorprendido gratamente Los remedios caseros Porque, sinceramente, he acabado sudando, ¿no? Al final ha salido un poco sola He estado apretando un poco la calor Pero no mucho Pero, joder Y en la crema sí que la he notado un poco, ¿no? Que he pasado un poquito más de frío La verdad es que me he aislado bastante bien Pero, lógicamente, el trabajo del sotoguante Es muchísimo más eficaz Después, con el tema este Pues la verdad es que también me he aislado Y el periódico sí que me ha dado bastante calor, ¿eh? Me he aislado muy, muy bien Pero, sin embargo, por ejemplo La zona de los brazos ¡Hostia! Ahí sí que he pasado fresquillo Y también la textura del periódico, ¿no? Como que lo notas ahí Que te está raspando un poco la piel Pues no... No mola mucho Así que nada, Shure Espero que estos consejos os haya servido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! En el anterior vídeo Os pregunté si alguna vez Tuvisteis una experiencia en Quad Y estos son los resultados Tenemos un sí con un 81% Y un no con un 19% Es la hora de participar Pon en los comentarios Si alguna vez has tenido que recurrir A un remedio casero Para combatir el frío en moto En el próximo vídeo Sabremos los resultados ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Eh... ¡Hola! Hola, disculpe ¿Le gustan los motoblogs? Mire, aquí le tengo una tarjeta ¿Tiene canal de YouTube? ¡Hostia! Que viene ¿Quiere? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡No se la coma, eh! Bueno, usted ya se lo mira a su casa ¿Vale? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!